Bueno, seguimos en Mirando Lejos, estamos con el senador Rafael Filizola, que creo que dentro de dos días presenta un libro, pero primero tenemos nuestro privilegio de que lo presenta acá. Es un libro, ¿qué mostrar? Partidos políticos, democracia y gobernabilidad, temas muy afines a lo que yo antes escribía. Es un libro sesudo, es un libro riguroso, mentiría si lo digo que lo leí todo. Lo estuve ojeando, estuve viendo la bibliografía, estuve viendo la aproximación que tiene. Es un libro que creo el que quiera hacer política o quiere tener algunas nociones de la arquitectura institucional, no solamente paraguaya, porque aquí hay mucho derecho y hay mucha ciencia política comparada. Yo creo que este es un manual, no es solamente el ABC, es un manual que creo que puede ser fructífero e ilustrar y explicar a mucha gente que quiera hacer política o que quiera hacer comentarios sobre la política. Yo personalmente, y lo tengo acá a mi amigo Rafael Filizola, le felicito, porque creo yo que es un mérito y algo muy positivo, que los políticos recuperen la tradición de escribir. En el Partido Colorado, Natalicio González escribía, Blas Garay escribía, escribía Sequiel González Alcina, escribía Elijo Ayala, escribía Auxerio Ayala, Gondra. En ambos partidos había gente en el servidismo, gente que verdaderamente aportaba, porque entendía que la política no es solamente acción, sino que la política también es objeto de reflexión. Y hay una cosa que hay que tener siempre presente, y yo creo que este libro puede ser de mucha utilidad práctica. El hombre se equivoca más cuando decide, cuando piensa qué decisión va a tomar, que cuando ejecuta la decisión. Por eso creo que el esfuerzo de Rafael Filizola es demasiado importante, porque restablecer, después de años veo que un político lanza un libro, el puente que tiene que existir entre la política y el pensamiento. No se pueden tomar decisiones sin que compenetremos el conocimiento, la racionalidad y la decisión. Y en este caso, Rafa, te juro por Dios que te felicito, es una obra, un aporte, me imagino no solamente para los políticos, sino también para los propios estudiantes, ¿verdad? Por un libro que tiene una, digamos, un rigor también pedagógico, didáctico, el que lo lee lo puede entender, el estudiante de derecho político, derecho constitucional. Yo te felicito y creo que es un aporte. Te agradezco. Y un ejemplo a seguir, ¿eh? Ejemplo a seguir. Te agradezco por, primero, por tu generosidad. No, no es generosidad. Por el espacio. O sea, yo no soy generoso. No. Pero sí, coincido contigo. Creo que falta debate en el país. Y una parte del debate es escribir, confrontar ideas. Vos citaste a la... a alguna de las mentes más brillantes de ambos partidos. Y uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que escribió Natalicio, por ejemplo. Claro. Pero escribió. Lo escribió. Lo escribió. Lo puso. Y propuso un debate. Propuso un debate. Que hasta hoy continúa. O Ignacio Apane. O Ignacio Apane. Este... Y... El doctor Argaña. Claro, Argaña. Argaña. Le... Fon Prieto. A mí no me gustaba su libro solo Partido Político. Pero bueno, lo escribió. Lo escribió. Y... Y en el Partido Liberal había lo mismo. Rafael Eladio Velázquez. Domingo Laígo. Toda esa generación. Y justamente a mí me motivó. O sea, este libro parte justamente de la base de... de la realidad. Este periodo excepcional de libertad y apertura política que vivimos en el país. Y... Y sin embargo, un contraste. Eh... Hay un desencanto con la política. Eh... Hay una baja calidad de la democracia. No. Esa... 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 Te digo, me acordaba de él por lo que dijiste. Esa... Esa generación ustedes que hicieron la constitución del... Digo, vos y... Yo me siento más próximo a tu generación, pero... No, ¿cómo somos la misma? Los... Los... Los anteriores. Del... Del jovencito. No, pero lo... Esa... 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 Es liderazgo liberal y también Colorado que participó en la... En la constitución... Pacielos, doctor Pacielos. Pacielos. Este... Del lado de los liberales, bueno, una... Evelio, José Félix, Rodrigo... Rodrigo, Evelio, José Félix, ¿cierto? Pero... Pero también en el Partido Colorado hubo mucho... Y también entre los independientes, Emilio Camacho... Emilio Camacho. Evelio Ramón Ayala. Un... Un grupo, una élite en el buen sentido de la palabra, una élite intelectual y política como esa, yo... Hoy no existe. No existe. O sea, yo no... No sé entre quiénes podríamos sentarnos hoy a hacer una constitución, por ejemplo. Pero... Y fíjate la generosidad que... Y vos vas a saber mejor que... Que yo esto. La generosidad que hubo en... En esa constituyente porque... En números. El Partido Colorado tuvo su... Una de sus mejores votaciones históricas. No podían haber hecho la constitución a su antojo. Sin... Sin embargo, eh... Salvo algunas cuestiones... Muy puntuales... El... 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 La segunda vuelta. La segunda vuelta que justamente... Eh... Yo señalo en el libro. Mucha gente no sabe. Eso estuvo vigente en Paraguay en el código, en el primer código de la democracia. Se estableció la doble vuelta. Y... Y... Y la constitución... Y la constitución... Y nunca se aplicó porque en la constitución sacaron. Y... El... El libro por un lado... Por un lado rescata... O sea... Obviamente cuando... Cuando se analiza... Eh... ¿Por qué no hemos logrado consolidar una democracia plena? Por supuesto hay una cultura autoritaria, pero... Pero también yo trato de rescatar lo positivo. Por ejemplo... En la constitución de mil ochocientos setenta... Eh... Bastante... En forma bastante temprana se establece el voto universal masculino, por ejemplo. Cuando muy pocos países tenían todavía en el mundo el... El voto universal masculino. O en el ochenta y siete, cuando se fundan los dos partidos centenarios. Eh... Hay muy pocos partidos de esa antigüedad que permanecen en el mundo. Se me ocurre el partido demócrata de los Estados Unidos, que... No, los partidos... El partido socialdemócrata alemán, que vos conocerás muy bien, los uruguayos. Y también en Colombia hay todavía resabios del liberalismo. El liberalismo. El radicalismo en Argentina también. Sí, pero el radicalismo... El más joven. El radicalismo es más joven. Ahora lo que... O la reforma electoral de Eusebio Ayala... Perdón, de Eusebio Ayala, del 26, que permitió una integración de las dos fuerzas políticas en el Congreso. Y el 28, la del 28, que no solamente permitió una confrontación entre los dos candidatos de los dos partidos tradicionales. Sí, que ganó José Péz. Claro, pero estudios, estudios contemporáneos señalan que esas elecciones fueron razonablemente competitivas en comparación con elecciones en la Argentina y en otros países de la región. Ahora, fíjate, fíjate esa riqueza... Pero, claro, mira algo que estás señalando. En esa época, ya del 28, porque fue electo José Péz Ullar y creo el candidato... José Péz, sí. Del partido Colorado, Fleita, creo que se llamaba, sin mano. López Moreira. López Moreira, bueno, López Moreira, Fleita, no recuerdo muy bien. La política estaba en la vanguardia. La política estaba previendo que iba a venir la guerra del Chaco. Y la política estaba... La dirigencia política estaba pensando que el Paraguay tenía que prepararse para la guerra. Y el Paraguay fue preparado para la guerra. Por eso se ganó. Pero hoy en día vemos algo totalmente contrario. Los procesos socioeconómicos de modernización. Hay un Paraguay moderno. Hay un Paraguay que se está movilizando socialmente. Hay movilidad social. 70% de los paraguayos, según el último censo, no sé si será cierto o no, pero bueno, lo que dice, el 70 vive en ciudades o está urbanizado. Y el 30 en el campo. Hay un cambio urbanístico. Hay un cambio también demográfico. Sin embargo, ya hay un cambio económico. El Paraguay que está creciendo 4% en este semestre. Sin embargo, la política está rezagada. La política está en chaqueñito. La política está en el desprestigio del Parlamento. La política está en frivolidades. La política está en el desprestigio del Parlamento. ¿Qué pasó, Rafa? Pero eso, mira, yo creo que esa... O sea, yo divido en este trabajo, divido la transición en las tres décadas. La primera década yo creo que es de avance indudable. La segunda década, salvo el periodo de lugo, que significa la primera alternancia política y democrática de un partido a otro en la historia de Paraguay, política. Pero además de ese elemento que es importante, es una década en general de estancamiento. Y esta última década creo que es una década de retroceso en lo político e inclusive un deterioro de la democracia. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Fíjate nomás los gestos. Se inicia la transición Rodríguez a un presidente de facto. Los primeros días posteriores al juramento de Rodríguez como presidente de facto. ¿Qué es lo que hace? Convoca a todos los presidentes de los partidos de oposición, que en ese momento creo que eran cuatro. Y a partir de ahí se genera una dinámica de diálogo. Y vos viviste la época de Guasmosi. ¿Qué habría sido de Guasmosi, primer presidente civil, si no hubiera logrado concertar con los partidos de la oposición, por ejemplo? Ese diálogo creo que se va perdiendo con el tiempo y hoy es un diálogo... Hoy te quiero preguntar sobre eso porque leí unas declaraciones tuyas atinentes al parlamento. Muy duras, dicho sea de paso. Vos decías que la comisión bicameral se está extralimitando. O sea, la comisión bicameral está, digamos, de alguna manera actuando, abusando del derecho o sobrepasando el derecho. Diciendo, vos decías, ya no le piden informes al Estado, le piden informes a los privados. Explica un poco más de eso. Mira, hay dos cuestiones. Uno, conformamos una comisión a propuesta de... los proponentes son los que integran para investigar el lavado de dinero y el contrabando. Yo dije en ese momento, o estamos en contrabando, dijimos el artículo 137, dice que hay que precisar el objeto. Pero bueno, se conformó la comisión. Pero a partir de ahí explícame, explícame voz. ¿De qué manera una comisión que se conforma para estudiar el lavado y el contrabando termina investigando los fondos provenientes de USAID que van a las organizaciones privadas, organizaciones sin fines de lucro? O sea, a ver, USAID está lavando dinero en Paraguay. O USAID está haciendo contrabando. O sea, entonces ahí es donde, por un lado, la comisión se está desviando de su objeto. Pero además, y esto es lo que me parece más peligroso, porque justamente el Estado constitucional, el Estado de Derecho y la democracia constitucional justamente establecen límites al ejercicio del poder. ¿Por qué yo te voy a pedir a vos tus facturas si vos sos una persona privada? Y está, aunque estés recibiendo dinero de la cooperación internacional, vos tenés un convenio con esa organización, con USAID o con... A ver, porque dijiste algo importante. Vamos a dejarnos las ONG. Pues yo tengo una ONG privada. Claro. No sé, para ayudar a los niños en la calle. Claro. No recibo plata del extranjero. Claro. La comisión puede venir a investigar a mí y decirme, ¿cómo pagaste tu factura? Dame tu factura antes, tu última. ¿Pueden hacer eso? Pero atenderme, le pidieron a todos, le pidieron las facturas de las personas que trabajan con ellos. Factura de documentos tributarios, documentos privados y después filtraron a la prensa. Hay algunos consultores que están indignados y que dicen que le van a demandar a sus contratantes. O sea, ¿por qué a una comisión le interesa que Carlos Mateo le pagó, qué sé yo, un millón de guaraníes a Rafael Filizó? Yo le pagué una charla. ¿Por qué a la comisión le interesa? Ahora, si vos recibiste en tu ONG, qué sé yo, 20 millones de guaraníes del Estado, hay un montón de procedimientos de rendición de cuentas. Vos tenés que rendirle cuentas al Congreso, vos tenés que rendirle cuentas al Ministerio de Economía y Finanza, vos tenés que rendirle cuentas a la Contraloría. Eso está todo legislado. Tenés que presentar un informe de archivo de la zona. O sea, ¿vos crees que esta es una comisión, digamos, para la persecución política? Y de policía, que totalmente policía. Pero aparte, ahora están amenazando con allanar las oficinas de las ONG. Son organizaciones privadas. ¿Por qué...? O sea, digamos, el Estado, a través del Parlamento, está penetrando, digamos, perforando... Yo creo que una parte. Yo creo que una parte. Una parte de la política está usando el Parlamento. Para descalificar a organizaciones sociales, ONGs, que hacen trabajos que muchas veces son críticos al gobierno o a algunos políticos. Por ejemplo, qué sé yo, esta Contraloría Ciudadana, por ejemplo, que analizan si existen hechos de corrupción en las municipalidades. O estas organizaciones que estudian casos emblemáticos de corrupción y cómo... En fin. Pero bueno, o sea, estamos en una democracia. Pero ¿por qué...? Yo te voy a preguntar a vos, a ver, ¿y quién es el que investigó eso? ¿Y cuánto le pagaste? Y dame la factura de... dame la factura de Carlos Mateo, que es el que... el que investigó ahí la Contraloría Ciudadana de... de tal lado, lo que sea. Te cambio de tema. Sí. Ustedes van a tener que modificar lo que presente el Poder Ejecutivo con respecto a la reforma de la Caja Fiscal. Que para mí es el problema principal. Hay dos problemas. El más grande. El... la Caja Fiscal y el problema energético para mí son los pilares que hay que resolver ahora porque en la medida que no se resuelvan se vuelve más complicado. Ahora bien, la comunidad, o sea, la sociedad civil, la gente cuestiona la jubilación de los parlamentarios porque creen que es, digamos... está subsidiada. Es de privilegio. Es de privilegio. Mira, vos sabés que no estaba... vos sabés que no estaba subsidiada. Se había hecho una reforma. ¿Vos sabés que en mi época ya estaba subsidiada? Te cuento. Siempre había una... No, no. En esa época sí. En la época en que nosotros coincidimos, yo estaba en diputado, votaba en senador. En esa época el Estado aportaba. Pero... O sea, aportaba, es decir... Pero allá por el 18, por el 19, ¿no? Recuerdo en que... porque fue una... una de las propulsoras fue decir... justamente se hicieron una serie de reformas. Ahora, por ejemplo, a nosotros se nos descuenta, qué sé yo, algo así como 7 millones más o menos, para no depender del Estado. Ahora, el año pasado se incluye en el presupuesto nuevamente un aporte del Estado. Pero... ¿Y este año también? Y este año también. 3.500 millones. Pero las reformas que se hicieron en la legislatura pasada estaban orientadas a que todos paguemos más para no tener que depender del Estado y para que la caja sea autosostenible. Yo creo que todas las cajas tienen que ser autosostenibles. Yo creo que no es la única caja de privilegio. Hay otras cajas también de privilegio, pero no importa. Ninguna, nadie tiene que tener una jubilación de privilegio. Todas las cajas tienen que ser sostenibles. Todos tenemos que tener las mismas obligaciones y todos tenemos que tener los mismos beneficios. Así tengamos que recortar nuestros beneficios para ir acabando con este déficit, que al final lo que va a hacer es frustrar el retiro de todos, el derecho de todos a un retiro digno. O sea, digamos, vos no estás en contra de las jubilaciones de los parlamentarios, lo que crees que tiene que ser sobre el aporte de cada parlamentario y no el aporte de la sociedad en su conjunto, como se hace hoy en día. O sea, lo que yo no... Estoy de acuerdo que todos los paraguayos, del sector público y del sector privado, tenemos derecho a una jubilación. Pero esa jubilación es lo que dice la Constitución. Esa cosa tiene que ser sostenible y no puede haber jubilaciones de privilegio. No puede haber jubilaciones de privilegio. O pagamos más o disminuimos nuestros beneficios. Ahora, hay mucha gente que se abrigó, que recurrió a la justicia, que la justicia le dio beneficios que no le correspondían. Eso también... Y se jubila con el último sueldo. Mira, hay gente que aportó un periodo de cinco años y está jubilada y su ingreso... ¿Y cierto? Llevan 20 millones. Su ingreso está indexado al ingreso de los parlamentarios actuales. O sea, ¿qué se... Por resolución judicial. Los parlamentarios actuales se aumentan y a él aumenta la jubilación. En algunos casos porque recurrieron a la justicia. Yo entiendo los jubilados. Y tienen cinco años solamente. Y algunos con solo cinco años. Hoy ya no te podés jubilar con cinco años. Te podés jubilar a partir de 10 años, sigue siendo una jubilación de privilegio. O a partir de 15 años. En ningún caso te jubilás con el 100% de la dieta. Te jubilás con menos, ¿verdad? Ahora, se había hecho... A nosotros nos dicen, a nosotros nos dicen los consejeros de la Caja, que la Caja tiene unos depósitos importantes y que solamente en este momento se está pagando la jubilación de los parlamentarios. Algunos tienen una jubilación que te digo que consiguió, no porque les correspondía, sino porque recurrieron a la justicia. O sea, además de 20 millones de guaraníes. Sí, pero habiendo aportado cinco años. ¿Hasta cuándo? No sé, te voy a mentir si te digo, pero un parlamentario que tiene tres periodos y que durante esos tres periodos fue aportando, lo que estamos aportando ahora debería tener, qué sé yo, unos 20 y pico, 22 millones o algo así. Y de eso otra vez se le descuenta, creo que un millón o no me acuerdo cuánto, hasta la Caja. Ahora, los que realmente tienen un privilegio, son los que consideran privilegios a nivel de la justicia. La gente del Consejo nos dice que con los intereses, con los intereses que percibe la Caja, nosotros podemos hasta ahora cubrir a los jubilados. Se nos va el programa. Una pregunta, ¿va a haber candidato de consenso en Asunción, en la oposición? Yo creo que estamos obligados. Mira, yo creo que en este momento, te decía que veo un deterioro democrático. Yo creo que hoy el dilema no es fulano o mengano, o sea, los eos personales, no es tampoco izquierda, derecha. ¿Vos pensás que hay un peligro autoritario? Yo creo que sí, sí, claramente. Fíjate lo que pasó con Katia, por hablar de un caso que es muy mediático. No, no, lo de Katia fue una arbitrariedad terrible. O sea, Katia ni siquiera fue notificada en horas que fue César. Y lo que está pasando... Pero he visto que fuiste más crítico. Fui crítico, pero yo creo que hay una cuestión de gradación. O sea, no es que ahora no se justice. No, no podés comparar... Pero fuiste más crítico, digamos. Sí, no podés... Pero claro, porque finalmente él pidió algo. Él pidió algo. O sea, vos, la oposición no tiene que pedirle nada al gobierno. No, no, yo creo que... O sea, digamos, cargos, contratos. Yo creo que se pueden hacer reclamos al gobierno porque tienen que ser públicos. Y tienen que ser por un interés general. O sea, si él lo hubiese hecho de una manera pública y no de una manera quizá... Ahora, dicho esto, yo no creo que por un cambio, un volquete y por una cuestión hasta informada... Donde se debe una suerte de amistad o de familiaridad en el trato, merezca una pérdida de investidura. El senador más votado de nuestra lista. Uno de los más votados del Congreso. Yo creo que eso sería una exageración. O sea, digamos, más ya el caso, Katia, fue una arbitraría acá, nos hemos hecho eco. Y bueno, toda la sociedad se hizo eco. Toda la sociedad. O sea, no, no, no... Pero además, el hecho de que te formen una comisión para meterse, para pedir facturas de personas privadas, para meterse en tu cuenta... Porque, a ver, una ONG puede recibir dinero de la cooperación, puede recibir... Pero también tiene dinero propio. O sea, está bien, pedile que te rinda cuenta del dinero público. Pero el dinero de cooperación tienen que rendir al que le da el dinero, no a una comisión del Congreso. Bueno, estuvimos con el senador Rafael Filsola. Hola, Rafa, te felicito por tu libro. Gracias. Creo que es un aporte al pensamiento para político, no solamente paraguayo, porque acá hay también una referencia a autores clásicos de la ciencia política y del derecho público. Te felicito, me siento muy honrado de haber recibido este ejemplar y de haberlo leído en parte. Este es un libro que demanda más tiempo. Te agradezco. Te felicito. Gracias, gracias, Carlos. Una noche más como hubiera dicho mi amigo Humberto Rubio.